hola como están mis amigos como están todos los suscriptores de este canal de ustedes del chelito de américa siempre esperando en dios que estén bien y deseándoles a todos muchas bendiciones estamos aquí nuevamente con un vídeo más para todos ustedes porque nosotros siempre estamos buscando la forma de subirles contenido para que ustedes pues se sientan informados y más que todo también porque somos somos una familia todos los que pertenecemos a este canal del chelito de américa vamos a darles algunas hablar de del padre adán cotas del por qué nos sale en vídeos pues son muchas las preguntas que me están haciendo e incluso en algunos otros canales también se ve que hacen muchas preguntas los suscriptores acerca de el por qué el padre adán cotas no puede salir en vídeos y el por qué él no sale a dar la cara para dar la información de lo que está sucediendo de lo que le está pasando y el por qué de esa desaparición misteriosa entonces de eso vamos a hablar hoy y también vamos a cantarles una muy linda alabanza espero que que les guste y que vean el vídeo hasta el final porque vamos a hablar un poco breve para que ustedes pues para no aburrirlos mucho pues porque si a veces pues no es bueno hacer los vídeos muy largos entonces pero esperamos que le guste y que se suscriban ya que esa es una forma de apoyarnos y por nosotros queremos ir creciendo en este canal también y a medida que vamos a ir creciendo con los números de suscriptores y con todo el procedimiento del canal pues ahí también nosotros vamos a ir creando contenido y mejorando tratando de ir mejorando cada día más para estar siempre unidos con todos ustedes esperamos que lo sigan y vamos a darles tres razones tres razones por las por las que el padre adán cotas no puede salir en público tres razones por las que el padre adán cotas no puede ser vídeos por las que él no puede salir a decir lo que está pasando y esas tres razones se las vamos a estar diciendo tres fuertes razones que hemos tenido acceso a esa información con con ahí con unas personas muy allegadas a él y también algunos que ustedes ya saben quienes son esas personas allegadas a él que tienen mucha amistad y también tienen información y también tenemos ahí un informante confidencial que después dice que no digamos su nombre es el que lo está dando mucha información también nosotros pero antes vamos a cantarles esta alabanza para ponerlos en contacto con dios ya que nosotros hacemos todo en el nombre de dios y acabamos de venir de la iglesia este día domingo venimos de la iglesia y allá también estuvimos poniendo en manos de dios al padre adán cotas orando por él y espero que todos ustedes también oren por el padre adán cotas porque lo necesita y pues ahora estuvimos orando por el padre adán cotas en la iglesia y ya pues ya estamos de regreso en casa y así que vamos a cantarles esta alabanza el espíritu de dios está en este lugar el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para liberar está aquí para consolar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí muévete en mí muévete en mí toma mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí 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 Muevete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ahí está esta alabanza muy bonita, muy bonita esta alabanza de adoración a Dios, el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos ustedes, que Dios les derrame muchas bendiciones sobre todas sus familias y sobre todo su trabajo, todo lo que ustedes hagan, pues que sea prosperado en el nombre de Dios y que todos ustedes también se sientan que están protegidos y bendecidos por Dios, ya que pues sin Dios nosotros somos absolutamente nada, porque fuimos creados por Dios, fuimos creados a semejanza de Dios, entonces por eso nosotros siempre tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas tenemos que amar a Dios y eso pues es algo que yo siempre se lo digo a muchos amigos y a muchas personas cuando se me toca hablar de la palabra de Dios, pues yo siempre le digo a las personas que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo también, al prójimo con optimismo y no desearle mal a nadie, en primer lugar ser honestos, ser humildes y hacer siempre todo con lealtad y si somos leales pues y honestos y humildes, esas son cosas y principios y valores que a Dios le agradan y Dios los va a bendecir a todos, si no le hacemos daño a nadie, pues Dios los bendecirá a todos ustedes y siempre en este día y domingo esperamos que vayan a la iglesia, que hayan ido a la iglesia y que oremos todos los días, todos los días hay que orar para pedirle a Dios que los dé fuerzas entonces ya siguiendo el tema del padre Adán Cotas hay tres razones por las que él no puede salir en videos está en primer lugar por su salud, porque está siendo el asesorado por un cuerpo médico que le están recomendando muchas cosas para que él se restablezca y se recupere bien y en segundo lugar pues tenemos la familia también, que también la familia lo está apoyando a recuperarse y le está recomendando que tiene que estar en un solo lugar, aislado de las redes sociales y de todo el ámbito pues social para él poderse recuperar y en tercer lugar también tenemos a la iglesia la iglesia también está jugando un papel muy importante en la vida del padre Adán Cotas le está haciendo un asesoramiento, le está ayudando en ese procedimiento que le han recomendado a él a él le han recomendado un procedimiento de rehabilitación ya que más que todo es por su salud por su salud y también por su rehabilitación espiritual porque él ama mucho el sacerdocio, él ama mucho la iglesia entonces él siempre, él prefiere sufrir lo que sea pero nunca dejar la iglesia, nunca dejar el sacerdocio entonces él se somete voluntariamente a lo que sea para poder seguir en la iglesia para poder seguir alabando a nuestro Dios y para poder seguir estar con todos los seguidores lo que lo quieren, con todos nosotros predicándolos la palabra de Dios ya que él se caracteriza por eso, por decir la verdad él dice la verdad sin pelos en la lengua entonces ese es un punto muy es un punto de admirar, de admiración de admirarle pues al padre Adán Cotas que él dice la verdad sin tapujos y nada entonces él la dice sea como sea entonces y sea quien sea también eso es digno de admirar de él porque ese es un punto como hizo Jesucristo que por la verdad, por decir la verdad murió entonces y el padre Adán Cotas tiene ese punto muy bueno y pues ahí lo van a criticar muchos que dicen de que perdón que dicen de que mete el chiste que mete la comedia en la celebración de la palabra de Dios sí, sí es cierto, es cierto mete chistes y comedia pero esa es parte que le gusta a la gente los seguidores más por eso lo siguen y lo quieren porque no los deja aburrirse pues y los mantiene con alegría los hace sonreír les hace que voten pues el mal humor y todo eso entonces eso es bueno eso es bueno siempre y cuando pues llevarlo en una escala pues en una escala sin salirse mucho entonces por ahí por ahí lo critican muchos a muchos a él por eso de los chistes pero el padre Adán Cotas tiene muchas cosas buenas es un personaje un gran personaje la verdad entonces pero a nosotros lo que nos queda es orar por él orar porque lo necesita así lo está pidiendo que toda la gente todos sus seguidores puedan orar por él y que estén esperando que estemos esperando pues porque él va a regresar se está preparando para terminar el proceso para regresar y no sabemos a qué iglesia pero sí va a regresar lo más seguro es que no va a regresar a la misma iglesia donde estaba él va a ser va a ser movido de donde estaba y pues ahí donde lo llevan ahí los seguidores ahí lo van a ver y ahí lo vamos a ir a ver también ahí lo vamos a ir a ver porque porque sí pues le gusta mucho a la gente todo lo que él hace bueno amigos no los quiero aburrir mucho pero más que todo pues les doy las gracias por seguirnos gracias gracias por esos comentarios bonitos pues que muchos me han escrito ahí que las alabanzas que están bonitas y y los felicitan también porque siempre le servimos al señor y en ese camino estamos en un proceso también en un proceso de 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 seguir a Dios como debe de ser y muy pronto pues ustedes también me van a ver diferente a mí y mucha gente que me conoce pues ya saben que yo ahorita estoy también en un proceso de de capacitación para predicar la palabra de Dios y ya ya como debe de ser que es lo que me gusta y lo que le pido a Dios que me permita ser su discípulo y ser su siervo su servidor tanto para Dios como para todos ustedes para todos sus semejantes porque también tenemos que servir al más humilde al prójimo tenemos que servirle aquí en la tierra para poder servirle a Dios también que Dios me los bendiga y gracias por seguirnos esperamos que siempre estén con nosotros y que se suscriban para que este canal vaya creciendo este es un canal nuevo y estamos haciéndolo a lo que podemos y vamos a ir mejorando cada día más con todos ustedes de la mano de todos ustedes este es un canal para todos ustedes pueden escribir pueden comentar lo que ustedes quieran pueden preguntar lo que ustedes quieran y ahí vamos a estar también complaciéndoles con algunas alabanzas el que quiera una alabanza ahí se la vamos a estar complaciendo vamos a estar subiendo alabanzas ahorita también esta temporada navideña ya viene la canción que compuse una canción original de navidad ya la voy a subir también aquí al canal y vamos a tocar ahí con el grupo en vivo saludos a todos que Dios me les bendiga y vamos a tocar